La sesión sobre el COVID-19, el presente y el futuro, y en qué punto estamos. En primer lugar, haré una introducción de la situación actual. Hablaremos un poco de las novedades en el paciente hospitalizado, con COVID moderado grave, en el paciente con COVID leve. Comentaré también sobre el COVID persistente y cuáles son los resultados actuales y las conclusiones. Respecto a la situación actual del COVID, como podéis ver, todavía hay gran número de actividad científica y gran número de interés, porque se publican muchos artículos anualmente. Esas son las publicaciones de VIH que ha habido en 2023 y 2024. Y a día de hoy nos hacemos todavía muchas preguntas. Si el COVID ha terminado, si es con una gripe, si las actividades aportan, si el COVID persistente existe, y sobre si tenemos que seguir vacunándonos, cuándo, 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 cuándo. Respecto a si el COVID ha terminado, Bueno, pues podemos ver como en la página de la JobConfit, que era la que consultamos continuamente, para ver un poco la situación de la pandemia, y que recogía los datos durante 24 horas, durante 3 años, dejó de publicar sus datos en octubre del 2023. Sin embargo, en el último informe de la Organización Mundial de la Salud, que se publicó en 2024, en septiembre, se puede ver que todavía hay muchos casos. En el plazo de un mes, que es lo que constituye este informe, de julio a agosto de 2024, hubo 27.000 hospitalizaciones por COVID en 45 países, con 860 ingresos. Se testan unos 16.000, 18.000 test semanales, a nivel mundial, y a nivel europeo, unos 1.500 test semanales, que tienen una tasa de positividad de un 17-20%. Si bien es verdad que la mortalidad sabemos que ha disminuido, todavía se siguen produciendo muchas muertes. Aquí se recoge por las seis regiones de la OMS, a la izquierda el número de casos a nivel mundial, a la derecha el número de muertes, por cada 28 días, en las diferentes regiones de la OMS. En enero y agosto de 2024, se produjeron 40.000 muertes a nivel global, que no están determinadas, y como podemos ver en este informe, que abarca solo un mes, a nivel mundial se produjeron 238.000 casos, que supusieron más de 4.000 muertes, casi 1.000 de las cuales se produjeron en Europa. En este periodo, en Europa, se produjeron en el periodo de este mes 207.000 casos, y casi 1.000 muertes, de las cuales 254 se produjeron en Italia, y se vio un incremento del número de casos respecto al mes anterior. Respecto a la variante de interés, que es más prevalente a día de hoy, es la JN1, que es una variante de Omicron, que se ha detectado en el 20% de las secuencias, y que se ha reportado en 139 países. Si bien los datos que existen de aguas residuales dicen que las tasas de detección clínica son mucho menores de las reales, de lo que se ha detectado en aguas residuales, en 30 países, se puede estimar hasta 2.000 muertes la realidad de infección post-transporto. A nivel nacional, la variante de interés es la KP.3, que es un diráceo descendiente de la JN1. En la gráfica de la izquierda podemos ver el número semanal de variantes circulantes, que como veis, en las últimas semanas del año predomina el color rosa, que es la KP.3, y en el lado de la derecha se ve el porcentaje de estas sobre el total de todas las variantes, que como vemos es la predominante. Y esto se ha visto tanto en la atención primaria, que representan el 87%, como en los hospitales. Respecto a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en la figura de la izquierda, en la parte de arriba corresponde atención primaria y en la parte de abajo hospitales, donde se representa el porcentaje de positividad semanal de gripes, SARS-CoV-2 y un respiratorio superficial, la gripe es la línea amarilla y el COVID la línea azul. Vemos que desde finales de mayo empezó a haber una tasa de incidencia muy alta que alcanzó el máximo pico a finales de junio, entre el 24 y 30 de junio, que es cuando se produjo el pico. Y se produjo tanto en el alta ambulatario como en el hospitalización. En la gráfica de la derecha, las barras naranjas corresponden a la tasa de sobreviación de SARS-CoV-2, que como vemos es prevalente durante todo el año. A diferencia de la gripe, se puede ser más estacionada. En este periodo, cuando se produjo el pico, se despidieron hasta 162 casos de COVID por 100.000 habitantes y a nivel de hospitalización se detectaron 4,6 casos por 100.000 habitantes de hospitalizaciones por COVID, que suponían un 4% de ingresos en UCI y una tasa de letalidad de un 7,8%, que era mayor de la gripe, que era del 7,1%. La otra pregunta es si el COVID es como una gripe. Se empezó ahora al final de la pandemia de la gripe, la gripe alización del COVID. Sin embargo, ya desde el principio de la pandemia se habla que la tasa de mortalidad por COVID es hasta 5 veces mayor a la tasa de mortalidad por gripe. En este estudio, lo que pretenden ver es si todavía esa mortalidad por COVID es impedida la mortalidad por gripe en un periodo estacional de otoño-invierno de 2022-2023 y querían ver la mortalidad de pacientes hospitalizados por COVID y con gripe. Ese estudio es un estudio observacional que se hizo en el Hospital de Veteranos que incluyó 1.000 hospitalizaciones por COVID y 2.400 hospitalizaciones por gripe. Entonces, se puede ver cómo la tasa de mortalidad de 30 días por COVID era del 6% frente al 3,7% de la gripe. Esta tasa de mortalidad disminuía en los pacientes que habían recibido tratamiento antirretroviral. Era mayor en pacientes mayores de 65 años e incluso era mayor en pacientes que habían recibido los búsquedos de vacuna de esas copias. Luego, esta hospitalización por COVID se asoció con mayores o de muertos. Eso es un acorte. Es un acorte. Es un acorte. Es un acorte nacional. Es un acorte nacional. No, pero no ponen nada de los pacientes. No, aquí no. Bueno, la hospitalización por COVID y 2.400 por COVID. Entonces, en 2020 se habla de tasas de mortalidad del COVID del 17 al 20% y un 3,8% para la gripe. Y en este estudio hablan de mortalidad del 6%, pero que todavía es casi el doble del abrigo. Y esta reducción de mortalidad que hemos tenido del COVID es debido a los cambios en las variantes, los mayores niveles de inmunidad y la mejor atención clínica. Respecto al tema de las vacunas, es decir, que cada vez tenemos una población que está menos adherida a las recomendaciones vacunales, en pacientes mayores de 68 años, de 80 años, perdón, tan solo tienen una tasa de vacunación por encima del 60%, sin embargo, pacientes de menores de 80 años, entre 60 y 80, ni siquiera se alcanza el 50% de vacunación. Luego se ha visto que hay una reducción muy importante de la tasa de vacunación, sobre todo en personas adultas, no en generales. La vacuna Cominanti Omicron JN1 se ha comercializado ahora en agosto de 2024, que es una nueva vacuna efectiva contra Omicron y las subvariantes, que también es una vacuna RNA mensajero y que se recomienda administrar a los tres meses de la infección o de la última dosis. Como en el artículo que he comentado previamente, se puede ver que los pacientes que tenían menos tasas de vacunación y menos booster tenían mayor riesgo de mortalidad respecto a los que tenían más dosis de vacunación, lo que resalta la importancia de vacunar a los pacientes para disminuir el riesgo de muerte por COVID. También en este informe documentado de la OMS que se publicó en sección de 2024, comentan que la condición post-COVID representa una carga sustancial para los sistemas de salud y se estima que hay una incidencia de aproximadamente un 6% de pacientes que tienen infecciones sintomáticas por COVID que van a desarrollar una condición post-COVID. Si bien parece que el COVID-19 grave puede ser un factor de riesgo para la enfermedad post-COVID, la mayoría de estos pacientes son pacientes que han tenido COVID leve pero el número es muy grande debido a la gran volumen de infecciones que tenemos. Y la Organización Mundial de la Salud comenta que la vacunación podría ofrecer un efecto protector reduciendo la probabilidad de desarrollar post-COVID. Respecto a si los antivirales aportan, ¿cuáles son las novedades en el paciente hospitalizado con COVID moderado grave? ¿A día noviembre de 2024 de qué farmacos disponemos para tratar estos contos? Pues sabemos que las mutaciones de la proteína es para el diómitra así que en vitro sea resistente a la práctica de la totalidad de los anticuerpos monoclonales. Sin embargo, es esperable que todavía siga siendo susceptible a los antivirales de molécula pequeña como serán de Sivir y el macros bien retonable. Respecto a las vías de la ACEI no están actualizadas desde hace un año pero el paciente es grave o en general la moderada grave con oxígeno de bajo flujo se sigue recomendando el uso de reglesivir con dexametasona y el uso anticuerpos monoclonales si tenemos una variante que en ese momento sea sensible. Respecto a los pacientes críticos sí que se recomienda el uso de corticoides en pacientes en pacientes con ventilación no invasiva se podría utilizar sobre todo si se ha iniciado acabar el tratamiento pero no ha demostrado disminuir mortalidad en pacientes en UCI o con ventilación invasiva. Destacaré este artículo que está pendiente de publicación que habla del riesgo de la disminución de mortalidad en pacientes que son tratados con combinación con dexametasona versus dexametasona en pacientes hospitalizados por corticoides. Este es un estudio comparativo de eficacia no es un ensayo clínico son estudios que se llaman a debida real son estudios observacionales que a diferencia de los ensayos clínicos lo que pretende es captar toda la heterogeneidad de las poblaciones que se tratan en la práctica clínica que son pacientes que tienen muchas comorbilidades y que son polimedicados y a diferencia de los ensayos clínicos la variabilidad está tan controlada y la calidad de los datos de estos estudios depende de cómo se han recogido en las historias clínicas. Este estudio es un estudio retrospectivo de eficacia que sirve en hospitales de Estados Unidos en el periodo Omicron que se utilizó una base de datos multicéntrica y lo que pretendía haber era la mortalidad hospitalaria al día 14 y al día 28. Se incluyeron 150.000 pacientes hospitalizados por COVID que habían recibido tratamiento con biterapia en decidir de exametasona los primeros dos días de hospitalización o solo de exametasona y monoterapia y se aparearon 30.000 pacientes en cada uno de los grupos. La mayoría, el 70% eran mayores de 65 años. Los criterios de inclusión eran sencillos era que el paciente para mayor de 18 años tuviera tenido un diagnóstico al alzatmo de un diagnóstico de COVID y se estudian pacientes que hubieran recibido otros tratamientos inmunomoduladores o antivirales horarios. Y en este estudio se vio que independientemente de los requerimientos de oxígeno la comunicación con remesivir de exametasona disminuía la mortalidad de los pacientes y ellos apoyan el uso de la biterapia en pacientes con COVID hospitalizados en todos los niveles de requerimiento de oxígeno. Respecto al grupo de pacientes más vulnerables que son los pacientes inmunodeprimidos son pacientes que representan un porcentaje pequeño de la población pero suponen un gran número de hospitalizaciones un gran número de ingresos en UCI y casi una de las cuatro de las muertes por COVID. Estos pacientes son pacientes de sub-IAG con los de 204 pacientes con esterosis múltiple que tienen terapias antiferentes pacientes con trasplantes proclinitores hematopoieticos o terapias pacientes con receptores de órgano sólido pacientes con enfermedad renal con inmunodeficiencias y pacientes en tratamientos con fitmenterapia. ¿Por qué los pacientes inmunodeprimidos tienen más riesgo de COVID grave? Pues porque tienen un sistema inmunodebilitado que tiene una peor respuesta para combatir las infecciones. Además, estos pacientes pueden presentar mayor persistencia viral y eso puede llevar a originar nuevas mutaciones y variantes. También estos pacientes tienen una peor respuesta inmunológica a la vacunación en comparación con la población general y podemos detectar virus de ahora hasta cuatro semanas después de la infección y esto va a llevar a un retraso en los tratamientos de base que necesitan estos pacientes. Respecto a los pacientes sin inmunodeflímidos, tres filares importantes. Por un lado, la prevención. Es muy importante vacunar al paciente y al entorno. Hay que saber que estos pacientes no tienen contraindicación para la vacunación, si bien es verdad que hay que intentar buscar el periodo de ventana libre de medicación para que tengan una óptima respuesta vacuna y la respuesta inmune siempre va a ser un niño a la población general y por lo tanto menos efectiva van a tener más riesgo de desarrollar sobre el grave. Es muy importante testar a estos pacientes, son pacientes que llevan, bueno, que pueden tener síntomas inespecíficos por su enfermedad de base, por los tratamientos que reciben, entonces, si tenemos una duda de síntomas es importante testar y poder diagnosticar precozmente el SARS-CoV-2 para evitar el riesgo de progresión a enfermedad grave y por otro lado son pacientes que tienen más riesgo de infección persistente o recartar sobre todo los pacientes más inmunodeprimidos, son pacientes con enfermedades son fomacológicas, en tratamiento con corticoles, con COVID-1920, con otitiximal o con hipogamaglombinemos. Otra cosa importante en este estudio que es un estudio de cortes que se hizo durante los estímulos años de la pandemia en Países Bajos, siendo HM neoplasia hematológica, SM malignia hematológica y NM sin neoplasia, se vio que no todos los pacientes inmunodeprimidos tienen el mismo riesgo de desarrollar COVID-1920. Se vio que los pacientes con enfermedades linfáticas agudas y en forma linfoblástica solucionan medio de cura tenían más riesgo de progresión a COVID-1920 respecto a otro tipo de neoplasias hematológicas. En la guía de la SEM ya empieza a comentar que si los pacientes tienen una graficación viral resistente, sobre todo pacientes inmunodeprimidos, se puede considerar prolongar el tratamiento con el antiviral. Este estudio es un estudio que pretende describir tratamiento en pacientes hematológicos que experimentan esta resistencia viral. Lo que hacían era una administración extendida de la red de SIDIN y lo que pretendían ver es que los pacientes se benefician de esta protección extendida en cuanto a riesgo de aceleramiento viral con una negativización de la PCR o del RNA genómico, necesidad de regreso, secuelas de COVID, mortalidad asociada al COVID y efectos secundarios como toxicidad anal o hepática. Si es una evolución retrospectiva de pacientes que se habían seguido prospectivamente en el periodo de enero noviembre de 2023, los pacientes se han utilizado el siguiente algoritmo. Si tenían CTs mayores de 25 y estaban asintomáticos se les daba Nermatrelbid, ritonavir 5 días y si tenían CTs bajos y eran asintomáticos se les daba una perfusión de 10 días se les asociaba Nermatrelbid, ritonavir 5 días si no había interacción con otros fármacos y plasma y cumvalescente y se hacía una PCR con un CT a día 5 y a día 10. De manera que si después de este tratamiento la PCR era negativa o el CT era de 28 por encima de 28 pero el RNA subgenómico era negativo separaban los antiderales aquí no en el hospital no se hace RNA subgenómico pero sí podemos hacer el CT ¿vale? Y en el caso de los pacientes que tenían CT bajo o un CT intermedio y el RNA subgenómico era positivo pues se valoraba hacer perfusiones y obtener la desilina intravenosa se estudia su telima y cada vez la vamos a estar utilizando pero es de los 23 del estudio o se valoraba plasma y la psicología era negativa y esto se repetía cada 7 días Este estudio es un estudio que se hizo en muy poquitos pacientes solo fueron 18 la mediana de tratamiento con remdesivir fue de 19 días y la mediana de aclaramiento viral fue de 24 días no se detectaron efectos secundarios de un paciente biológico y ningún paciente murió y las conclusiones de este estudio es que el ciclo prolongado de remdesivir combinado con otras terapias puede ser beneficioso en algunos tipos de pacientes sobre todo que tienen más riesgo de persistencia viral para conseguir llegar a la curación y a la negatización del virus En los pacientes mayores de 65 años aquí podemos ver la tasa semanal de hospitalización por COVID por edad y vemos sobre todo que los pacientes que más ingresan son la tanja entre 70 y 80 años la barra rosa y naranja Este estudio es un estudio parecido a la anterior lo que pretendía valorar era cuál era el riesgo de mortalidad a día 14 y a día 28 en pacientes mayores de 65 años si habían recibido remdesivir los dos primeros días de hospitalización o no habían recibido tratamiento con remdesivir se incluyeron 45.000 pacientes en el grupo de orden de civil y 20.000 pacientes en el grupo de no orden de civil y los pacientes se certificaron en función de la edad y el oxígeno suplementar y en este estudio se vio que independientemente de la edad y de las necesidades de suporte de oxígeno los pacientes hospitalizados con COVID de más de 65 años presentaban una reducción de riesgo de mortalidad con el tratamiento antiviral respecto a los días actuales cuáles son las recomendaciones pues en pacientes que no necesitan oxígeno no se recomienda nunca el uso de corticoides si se recomienda el uso antivirales en pacientes inmunodeprimidos o vulnerables con comorbilidad de avanzada respecto al oxígeno de bajo flujo las días recomiendan la biterapia con remdesivir y la metasona respecto a los pacientes con oxígeno suplementario con cánolas de alto flujo no invasiva se recomienda también la biterapia excepto las vías del NIH que no recomiendan el uso de remdesivir y en general los pacientes con ventilación invasiva pacientes sin UCI no se recomienda el uso antiviral pero si se recomienda el uso de corticoides respecto a las novedades en el manejo del paciente con COVID-19 a nivel del ministerio no hay cambios de primera elección ni el material de el ritonavir y hay buena respuesta y hay buena respuesta y no hay interacciones y es donde sirve solo si no podemos utilizar el material de el ritonavir esto no ha cambiado dos aspectos importantes en el paciente ambulatorio por un lado el concepto de presistencia viral y por otro la pérdida de oportunidad sobre todo en los pacientes de avanzada este estudio es un estudio observacional en el que se ha categorizado de los pacientes en base a la inmunosupresión si él tenía neoplasias hematológicas autoinmunidad con anticortos anti-C20 inmunodeficiencias no graves o pacientes no no han suprimido y se vio en la línea roja los pacientes con neoplasias hematológicas y trasplante de órgano sólido estos pacientes tenían una PCR positiva que podía mantenerse hasta 72 días y esto era estadísticamente significativo y que podían tener virus viable hasta 40 días porque es importante estos pacientes tienen esta persistencia viral porque tienen una ausencia de maduración de anticuerpos y de proliferación de las células específicas esto lleva a una evolución endógena de SARS-CoV-2 que puede hacer que desarrollen como se ha producido resistencia anticuerpos monoclonales que es frecuente respecto al tratamiento con los antivirales se avisa que esta persistencia viral puede llevarse a mutaciones que contienen resistencia a mis materiales vitro-novil y remesivir pero se ha visto que son transitorias que son de baja frecuencia no se asocian a fenómenos de rebote y el riesgo de disaminación de las mismas es bajo destacar también este estudio que se hizo en pacientes en pacientes geriátricos con COVID leve en la era era una por de pacientes que eran de los 500 pacientes bastante avanzada que fueron atendidos entre julio de 2022 y junio de 2023 a 180 pacientes se les trató con el matrimonio y a 72 pacientes con remdesivir y lo que se vio en este estudio es que hubo una pérdida de oportunidad de decir pacientes que tenían por vulnerabilidad indicación de tratamiento y que no se les puso ningún tratamiento antiviral y que era casi del 50% también se vio que los pacientes que recibían el matrimonio y el glitonavir en casi un 65% o sea se ponía una dosis que era incorrecta porque no se ajustaba a la enfermedad renal crónica que podían tener interacciones hasta en 7 cada 10 pacientes pero solo en 43 se dieron efectos adversos por interacción con antihipertensivos o analgésicos respecto a lo de civil también se vio que podía tener una interacción farmacodinámica con el alongamiento del clute pero en pocos pacientes si es un seguimiento con el con electro pero no hubo ningún evento arritmico en igual de subida en igual de subida en estos pacientes y lo que destaca es la alta incidencia y la pérdida de oportunidad que sobre todo hay en personas de edad geriátrica para utilizar los antivirales y que raramente se ajustan a la función renal quiero destacar también este estudio es un estudio que se hizo con pauta extendida de mielma pero el glitonavir en pacientes inmunodeprimidos es un ensayo clínico aleatorizado paseos en pacientes con COVID-19 los primeros 5 días de síntomas y se aleatorizaron a pautas de 5, 10 o 15 días de mielma del glitonavir el endpoint era un endpoint clínico era un endpoint virológico la proporción de negativización de la PCR a día 15 y se hacían tomaban muestros de PCR con diferentes temporalidades y se vio y se vio que había en los pacientes que recibían más días de mielma del glitonavir había ligeramente una mayor negabilización de la PCR si bien no fue estadísticamente significativo porque solo fue un análisis destructivo sin embargo los pacientes que tenían menos días de tratamiento tenían más rebote entonces los pacientes con inmunosupresión más profunda como pacientes con terapés carquineo plasmatológica depresión de electrocitos B presentaron mayor control virológico con la pauta extendida no se dieron mutaciones de resistencia y un buen régimen de seguridad de efectos adversos no sé si hay alguna más pero creo que estos son los estudios que estamos haciendo ahora a nivel de pacientes hospitalizados el STRIB es un ensayo con un inigrante de proteas al violar el STRIB el STRIB es un estudio con un inmunomodulador que es la vacación y con plasmus hiperinmune y a nivel ambulatorio el OTAC es una gama globulina hiperinmune y el supernova que es con un anticuerpo monoclonal en pacientes inmunosupresión respecto a las nuevas moléculas quiero destacar sobre todo esta actividad que es el Ibus A3B es un inhibidor de proteasa pero que no lleva ritonavir lo que ofrece la ventaja de disminuir el riesgo de interacciones la población indiana del estudio fueron pacientes menores de 65 años con COVID leve se aleatorizaban a placebo o Ibus A3B a dosis de 100 300 600 medias y éramos cada 12 horas durante 5 días eran pacientes que tenían una tasa de vacunación alta y el enfoque fue la respuesta biológica y la seguridad entonces se vio que los pacientes que son las niñas de colores que habían recibido tratamiento con Ibus A3B tenían una reducción de la carga de la carga viral y habían tenido un buen perfil de seguridad sin efectos adversos graves y por lo que demostró actividad antiviral en la población en este caso una población sana problema de este estudio que no incluye pacientes ni de edad avanzada ni pacientes inmunodeprimidos ni pacientes con comorbididad respecto al COVID persistente que existe decir que las condiciones post-COVID también conocidas como long-COVID es un conjunto de síntomas que los pacientes ahora tienen pasados 3 meses después de la infección aguda y que pueden persistir más de 2 meses es una definición muy genérica y muy global los CDC informaron de una prevalencia de un 6% en adultos estadounidenses en junio del 2023 con tasas más bajas en menores de 30 años y en mayores de 60 años los pacientes pueden referir hasta 200 síntomas en diferentes hormonas y sistemas a nivel cardíaco con el dolor torácico palpitaciones quejas neurocognitivas perdida de memoria atención paleas parestesia a nivel neumológico tos disnia síntomas más inespecitos como el dolor atracias fatiga quejas a nivel gastrointestinal como diarreas persistentes o alteraciones menstruales en el caso de las razones de manera que tenemos una entidad que tiene una definición muy amplia lo que dificulta hacer ensayos porque no tenemos criterios estrechos para hacer los estudios de estos pacientes se desconoce cuál es la fisiopatología por lo tanto es importante a la hora de dirigir ensayos buscar fármacos que actúen sobre cada una de las diferentes hipótesis diagnósticas de la fisiopatología no tenemos ni marcadores ni a nivel diagnóstico ni a nivel de terapia para ver si los pacientes tienen una buena respuesta o no al tratamiento por lo tanto hay que hacer los ensayos diferentes tenemos grandes millones de personas afectadas en Europa en todo el mundo con una baja tasa de recuperación con una alta discapacidad no disponemos del tratamiento el día de hoy y un gran estima en los pacientes que muchos de ellos no los creen no entienden en sus parejas ni en sus familias ni en su entorno laboral lo que les está pasando así que no necesitamos hacer ensayos se han probado muchas terapias muchas de las cuales no se ha demostrado que tuvieran evidencia no tuvieran buenos resultados y a día de hoy pues no tenemos ningún tratamiento específico el tratamiento es tratamiento sintomático se hace rehabilitación a los pacientes blogopedia la habitación cognitiva la habitación funcional respiratoria y tratamiento de los síntomas de la cepalea de las palpitaciones o del dolor destacar este estudio que se presentó en el CROID que lo que pretende ver es pacientes con COVID-19 pacientes con riesgo de progresión pacientes con COVID-19 hospitalizados valoramos mortalidad eficacia pero no sabemos qué efecto tiene a nivel de estos síntomas de post-COVID este estudio lo que pretende ver es si el tratamiento con el desigido en pacientes hospitalizados en el pasado la menor estimada desde hace 5 años presentaban reducción de estos síntomas post-COVID y estos pacientes se siguieron durante entre 3 y 9 meses se incluyeron 52.000 pacientes 33.000 menores de 65 años y 18.000 mayores de 65 años que hubieran recibido o no tratamiento con el desigir estas fueron las características de los pacientes que se ajustaron por edad por sexo por la función geográfica y posibilidad de los de la vega de hipoclítula que los primeros nos dieron de hospitalización las cejas más frecuentes en los pacientes eran que tuvieran dolores articulares fatiga disnia y cajas neurocognitivas esto se vio tanto en menores de 65 como en mayores de 65 los resultados de este estudio es que en las pacientes tanto en menores de 65 años arriba como mayores de 65 años abajo presentaron mejoría con el tratamiento de los mismos síntomas y destacando la primera línea que lo que dice es que los pacientes en general tuvieron mejoría de los síntomas post-COVID con el tratamiento por lo tanto se asoció una reducción de síntomas y sobre todo este efecto se vio más en pacientes jóvenes y también destacaron pues que muchos pacientes no habían recibido tratamiento con antiguidad entonces un poco cuál es el futuro del COVID qué desafíos tenemos por delante y bueno muchas cosas por hacer yo creo a nivel preventivo pues tenemos que intentar aumentar las tasas de vacunación sobre todo en población vulnerable y también en población general por si pudiéramos encontrar esta reducción de los síntomas post-COVID y sobre todo usar medidas protectoras los pacientes vulnerables cuando vienen al hospital si están en sitios salados con mucha gente pues evitar que se puedan infectar a nivel de diagnóstico es muy importante hacer diagnóstico récord y tratar a los pacientes sobre todo de riesgo y es importante también continuar la vigilancia epidemiológica para hacer que se quede empezando si no no podemos ver qué variantes están circulando si está visto se está viendo que hay una reducción de las tasas de secuenciación a nivel mundial esto lo que hace difícil es estimar qué impacto van a tener en las nuevas variantes que puedan aparecer o la gravedad que puedan tener las nuevas variantes a nivel de los pacientes inmunodeprimidos no hay días si bien en la última reunión se comentó que probablemente en diciembre saldrán la cronografía de COVID en pacientes inmunodeprimidos hay que hacer hay que hacer ensayos para valorar si tenemos a estos pacientes que hacer terapias prolongadas o terapias combinadas a qué tipo de paciente todos los inmunodeprimidos no a cuáles y evitar sobre todo la persistencia real porque se ha visto que pueden ser un poco de nuevas mutaciones a nivel de tratamiento evitar oportunidades perdidas sobre todo en la prensa primaria se hizo un estudio en urgencias en unos hospitales de Madrid en el que se vio que la tasa de pérdida de oportunidad llegaba a ser en algunos hospitales entre el 18 y el 50% o sea que pacientes añosos con comorbididades que podrían beneficiarse de este programa no se les trata es importante conocer los mecanismos fisiopatológicos para el COVID porque es una entidad que produce mucha discapacidad y que a día de hoy no disponemos de ningún tratamiento que sea eficaz necesitamos recursos económicos para poder hacer ensayos en pacientes con COVID y en el post-COVID y hay que hacer conciencia de todo esto pues a todas las restricciones hospitaleras todos los pacientes todos los especialistas que visitan pacientes que puedan desarrollar COVID o post-COVID y sobre todo el burnout el cansancio que tenemos después de la epidemia del COVID y ya para terminar las conclusiones para mí serían que el COVID sigue teniendo mucho impacto en poblaciones añosas en poblaciones inmunodeprimidas que todavía son muy vulnerables a COVID grave a ingresos en inicios hospitalizaciones hay que testar de forma inteligente sobre todo a las personas que más se van a poder beneficiar y no perder oportunidades de tratamiento tenemos antivirales que están disponibles que se ha visto que son activos frente a todas las variantes y que han mostrado ser efectivos también se ha visto que la vacuna es eficaz para disminuir muerte y hospitalización y tenemos unas coberturas vacunales cada vez más bajas y es importante insistir en la vacunación sobre todo en las poblaciones vulnerables y que es de esperar que el virus se irá circulando y seguirá evolucionando y por lo tanto es importante testar para poder detectar variantes que puedan ser de mayor riesgo o que puedan llevar a cabo más gravedad los pacientes y esto cada vez también se ha reducido mucho las tasas de secuenciación y que aunque sí que ya no estamos en fase de pandemia todavía tenemos muchos problemas para resolver con el tratamiento del COVID agudo en pacientes inmunodeprimidos la persistencia viral y disminuir las secuelas post-COVID y ya gracias 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 gracias